Marroyo Tu papi, tu papi, Marroyo Tu papi, tu papi, Marroyo Tu papi, tu papi, Marroyo Hue, hue, hue Llevarás en tu recuerdo Aunque trates de olvidar No podrás Gritaré Tu haciendo castigo Porque yo Para siempre seré tu dueño Tu estarás diciendo Que ya no me quieres Como yo, como yo Nunca encontrarás Dejiste más bien Más tarde llorarás Por mi amor, por mi amor Ya sabrás llorar Ahora está mucho mejor Cumbia, cumbia, cumbia con Marroyo ¡Muyévanse, muévanse, muévanse, muévanse! Llevarás en tu recuerdo Aunque trates de olvidar No podrás Gritaré Tu atento castigo Tu atento castigo Porque yo Para siempre seré tu dueño Tu estarás diciendo Que ya no me quieres Como yo, como yo Como yo, como yo Nunca encontrarás Dejiste más bien Más tarde llorarás Por mi amor, por mi amor Ya sabrás llorar Ya sabrás llorar Ya sabrás llorar Ya sabrás llorar Y al final Como mi amor Nunca encontrarás Tú estarás diciendo Que ya no me quieres Como yo, como yo Como yo Como yo Nunca encontrarás Dejiste más bien Más tarde llorarás Por mi amor, por mi amor Ya sabrás llorar Tactilleros por siempre Marroyo Tu papi, tu papi Marroyo Tu papi, tu papi Marroyo Tu papi, tu papi Marroyo Marroyo Tu papi Tu papi Marroyo Tu papi 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 ¡Suscríbete!